Con Carla Jananía de Varela, ¿qué tal? Buenos días, Ministra. Buenos días, Mary. Siempre una alegría estar aquí con ustedes y con todos los radioescuchos. Gracias, Ministra, por llegar para hablarnos de este amplio trabajo del Ministerio de Educación en el cierre del año lectivo 2020. Hay nueva calendarización, Ministra, con lo de la prueba de avanzo para estudiantes del último año de bachillerato. ¿Cómo se va a cumplir esta nueva calendarización que debieron ajustar por cómo nos ha tocado con los fenómenos atmosféricos? Sí, ha sido un año bien particular, Mary. La verdad es que estábamos listos con la prueba de avanzo cuando primero vino ETA, ¿verdad? Y tuvimos que reprogramarla. Y una semana después vino Iota. ¿Por qué hemos reprogramado avanzo? Hemos reprogramado avanzo porque hemos priorizado la vida y hemos priorizado la prevención de los riesgos que muchos alumnos y maestros pueden estar enfrentando, ya sea por caídas de árboles, por caídas de redes de fibra óptica, por caídas de torres de electricidad, por pérdida de la electricidad, cortes de electricidad, y también por el peligro que algunos maestros enfrentan cuando se van a desplazar de un lado a otro, porque no todos tienen facilidad de internet en sus casas. Así es que la prioridad para nosotros fue la vida y prevenir cualquier accidente, cualquier riesgo que los alumnos, los maestros pudiesen enfrentar. Así es que hemos reprogramado esta vez, y ya tenemos una fecha para avanzo, que van a ser los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre. ¿Cuatro días? Cuatro días, y la prueba va a estar un día a la disposición de cada alumno. Cada fecha corresponde a una zona del país, por ejemplo, el 1 de diciembre se evaluarán alrededor de 23,649 estudiantes de la zona occidental, Aguachapán, Santa Ana, Sonsonat y La Libertad. El 2 de diciembre se evaluarán cerca de 13,511 estudiantes de la zona oriental, es decir, San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión. El 3 de diciembre evaluaremos más o menos 20,877 estudiantes solamente de San Salvador. Y el 4 de diciembre evaluaremos 11,673 estudiantes de la zona paracentral, es decir, Chalatenango, Cucatlán, Cabañas, La Paz y San Vicente. Habrá una prueba extraordinaria que ya estaba, si usted se recuerda, siempre hacemos una prueba extraordinaria para todos aquellos que no se han podido inscribir, que han tenido dificultades y también para aquellos alumnos que forman parte de las modalidades flexibles. Eso va a ser el 14 de diciembre. ¿Siempre esta prueba extraordinaria será también a través de plataforma? No, perdón, va a ser el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Y será también a través del sistema virtual, la prueba extraordinaria. Así es, todo va a ser igual, ¿verdad? Los resultados de las pruebas de avanzo del 1, 2, 3 y 4 van a estar el 17 de diciembre. Van a estar listas el 17 de diciembre. Esperamos que cerca de 70 mil estudiantes del sector público y privado realicen la prueba, Nery. Esto es importante, ministra, y es una condición, avanzo, para poder completar el estudio de educación media, el periodo de los estudiantes del último año de bachillerato. Siempre ha sido una condición por ley. O sea, la prueba nosotros la hemos mantenido porque es un requisito de ley. Lo que hemos hecho es transformarla y adaptarla a las nuevas circunstancias que se han vivido durante el año 2020. También hemos introducido otros aspectos que son muy importantes a evaluar de los alumnos, como es toda la parte de habilidades blandas, o sea, toda la parte de actitudinal, la parte socioemocional y la orientación vocacional. ¿Y cuál es la ponderación que se va a dar a la prueba, ministra? El 15%. Antes, usted recuerda, la prueba tenía un valor de 25, ahora tiene un valor de 15. El resto, el 85% restante, va a equivaler a todos los esfuerzos, trabajos que el alumno ha hecho en su clase y que su profesor ya ha ponderado en primer año de bachillerato y en este proceso de educación virtual que hemos tenido durante la pandemia. Es bien importante tener y recalcar que varios estudios que se han hecho han señalado una de las falencias de los bachilleros, las habilidades blandas, la capacidad de razonamiento, la capacidad de relacionamiento con los demás, de tolerancia. Entonces, estamos introduciendo esos nuevos elementos en la prueba avanzo para saber cómo están saliendo nuestros bachilleres. Si bien nosotros hemos tenido, debido al tiempo que tenemos de estar en el gobierno, poca incidencia en los contenidos, queremos transformar esa situación y comenzar a tenerla en cuenta de manera prioritaria el tema psicoemocional. ¿Y cuáles serán los contenidos que abarcará la prueba? Porque originalmente, como usted nos hace referencia a lo que era la prueba PAES, se refería mucho a los contenidos de ciencia, lenguaje. Ahora, ¿cómo se enfoca además de estos componentes aptitudinales que también incluirá avanzo, ministra? Existirá la parte cognitiva, que es esa que usted está mencionando. O sea, siempre vamos a evaluar lo que los alumnos aprendieron en primer año de bachillerato y lo que aprendieron en los contenidos priorizados que dimos este año. Esa es una parte de la prueba. Pero la otra parte tiene que ver con las aptitudes, actitudes con la parte socioemocional y su orientación vocacional. ¿Y de qué horario hablamos de avanzo a partir del 1 de diciembre, ministra? El día completo, desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana hasta medianoche. ¿Estará habilitada la plataforma para que los estudiantes puedan conectarse? Sí, lo único que usted no puede hacer es regresar al módulo. O sea, tiene que terminar un módulo para hacer una pausa. Si yo abro el módulo 1, o no sé si va por letras o por números, un estudiante que abre el módulo 1, termina ese módulo, debe finalizarlo en una sola... Tiene que ver en una sola sesión, porque no lo va a poder abrir. ¿Lo cierra? ¿Puede hacer una pausa? Exacto, la pausa que él considere necesaria. Ajá, ajá, pero debe... Esto es importante. ¿Qué pasa si no lo cierran? Pues se le va a cerrar. Ajá, se le va a cerrar. Ajá, se le va a cerrar automáticamente. Sí, se le va a cerrar. Entonces, hay que ir módulo por módulo. Hemos hecho dos pruebas, Nery. Es muy interesante las pruebas que hemos hecho, porque nos han ayudado. Primero, a ver la capacidad de la plataforma y del sistema, que por cierto, este es un apoyo muy importante de la Secretaría de Innovación de la Presidencia. Hemos trabajado juntos, articuladamente, y esto, Nery, nos ha permitido también ahorrar fondos en relación a lo que gastábamos en la PAES. Obviamente que una prueba totalmente virtual nunca se había hecho. Y esto es... 70 mil estudiantes. Es un paso gigantesco. O sea, si nosotros lo dimensionamos, el poder hacer una prueba nacional en línea 100%, claro, hay algunos casos que van a ser asistidos. Por ejemplo, durante nuestros dos ensayos, hemos detectado a 40 estudiantes con discapacidad, entre discapacidad sensorial y motora. Ellos van a tener asistencia directa en sus propios hogares. Esto es un poco diferente, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que estar preparados para esto y los vamos a atender de manera individual. Pero sobre los dos ensayos que se tuvieron, fue muy interesante porque nos dimos cuenta... La idea era ver cuáles podían ser las principales dificultades que se iban a presentar. Entonces, hemos organizado un call center, un centro de llamadas para responderles a los alumnos todas las dudas y todos los problemas que ellos pudieron haber enfrentado en los dos ensayos. Y las principales dificultades están en que los alumnos no digitan bien el correo que se les ha mandado o no digitan bien el código que se les ha mandado, o sea, su propia... Ese es el código, hay un código de acceso. ...que va con el correo electrónico. O si no, no leen las instrucciones. Y si no las leen, no las siguen correctamente. Entonces, se les está haciendo hincapié a los alumnos que el primer paso para que su prueba sea exitosa es saber leer instrucciones y seguir instrucciones. Eso le está mostrando a usted una falencia muy importante en el sistema educativo. Que estábamos hablando hace un momento del tema de las habilidades blandas. Seguir instrucciones. Sí. No leemos. Y a partir de, por ejemplo, una vez ya cerrada la plataforma, ¿hay alguna forma de que el estudiante que por A o B motivo no pudo conectarse, ustedes actualizan un registro, ministra, para agendarlo en esta prueba extraordinaria de la que nos hablaba? Por supuesto. Todo aquel que ha tenido dificultades para conectarse va a tener una segunda oportunidad en la fecha que le mencioné, el 11 de diciembre. Y ahí la conectividad, ministra, se midió también en estos dos ensayos. Escuché que usted había logrado algunos convenios con compañías de telecomunicaciones para la conectividad y que los alumnos no incurrieran en gastos. ¿Cómo estamos en este componente? Nery, la primera promoción de la prueba avanzo va a contar con conectividad y internet totalmente gratuita. Y si no tienen una señal aceptable en su hogar, tienen la opción de acercarse a un centro educativo que ya están debidamente identificados y publicados, que tienen internet y tienen computadoras. Con la CIGET y la Secretaría de Innovación de la Presidencia hemos firmado convenio contigo, Digicel, Movistar y Claro. Esto va a facilitar la conexión de los estudiantes que son clientes de estas compañías. Sin duda, este es un beneficio muy importante para nuestros estudiantes y una facilidad les va a simplificar la vida y va a permitir ahorros a la familia. Lo que estamos evitando es que la familia gaste, pero que además el alumno no quede sin hacer la prueba. Esto es importante, ¿habrá centros escolares debidamente identificados? Nos dice usted, por si hubo X alumnos, su máquina es muy lenta o tiene alguna dificultad, puede acudir para recibir asistencia en esos centros escolares. 597 centros escolares e instituciones nacionales como punto de conexión con la siguiente distribución. 228 en la zona occidental, 95 en San Salvador, 179 en la zona paracentral y 95 en la zona oriental. Quiero aclararles a los padres de familia y a los alumnos que en estos lugares vamos a tener estrictas medidas de bioseguridad y distanciamiento para que vayan con toda tranquilidad. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, importantes anuncios que hace la ministra de Educación, Carla Jananía de Varela, ya en la nueva calendarización para la prueba avanzó para los estudiantes del último año de bachillerato. Es importante que los padres de familia también estén conocedores de todas estas importantes noticias. Gracias a Cemento Regional, calidad, durabilidad, entrega inmediata y hecho 100% en El Salvador. Eso y más lo encuentras en Cemento Regional. El Supercemento, vamos a una pausa, ya regresaremos. Las 7 con 24 minutos. Son las 7 con 36 de la mañana. Hablamos con la ministra de Educación, Carla Jananía de Varela. Vamos a hacer un paréntesis porque el gremio periodístico le comentaba yo a mi invitada de duelo. El fin de semana conocimos del deceso de Larisa Rosa, una periodista que después incursionó en el ámbito de las relaciones públicas y desafortunadamente, pese a los esfuerzos médicos, falleció el pasado sábado y fue trasladada hasta la ciudad de Santa Ana, de donde era originaria, ministra. Así es que ha sido... Lamentándolo. Sí, lamentándolo. El fallecimiento de su colega. Gracias. Y también falleció el juez Levis Italmir Orellana. Estuvo aquejado también por un largo padecimiento y anoche el gremio de la Corte Suprema de Justicia estaba notificando sobre el deceso de quien en vida fuera el abogado Levis Italmir Orellana. También lo tuvimos aquí en esta cabina azul. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí, ministra, a raíz de estas condiciones de fenómenos atmosféricos como las tormentas tropicales, bueno, Amanda, después Cristóbal, Begoeta, Iota, el Ministerio de Educación debió sumarse a las acciones para atender a personas que necesitaban refugio. ¿Hay todavía escuelas que están siendo ocupadas, ministra, o cuál es la condición a este lunes? Muy pocas, Nery. Nos quedan... Bueno, usted sabe que albergues hay de diferentes tipos. El Ministerio de Educación suma las escuelas a los albergues y nuestro rol es garantizar de que esos centros educativos tengan las condiciones y llevarles la atención psicoemocional a las familias y a los niños. Al día de hoy tenemos solamente ya cuatro centros educativos activos con un aproximado de 30 personas. Es decir, que se van ya desalojando las personas, gracias a Dios, vamos retornando a una relativa normalidad, ¿verdad? Sí, relativa normalidad porque esta gente vive en condiciones, Nery, de muchísima vulnerabilidad. Y nuestra ministra de Vivienda tiene el firme propósito de sacarlo de los lugares donde viven ellos. Sí. Porque cada vez que haya un fenómeno natural de este tipo, vamos a volver a las mismas circunstancias. Es un problema histórico que viene desde hace mucho tiempo y que creo que nunca se trató con la debida seriedad. Sí. ¿Y a dónde se localizan los centros de enseñanza que siguen hasta este 23 de noviembre como albergues, ministra? Pues estos centros están principalmente en las zonas que fueron más afectadas, en Oriente. Sí. Es donde se ubica. Ministra, ustedes han continuado en estos apoyos tecnológicos que como usted decía la vez anterior, los estaban planificando a un mediano plazo, pero que debieron correr con ellos. Lanzaron una nueva plataforma, ministra, para ir articulando protocolos. ¿Cómo se va a operar esta plataforma bajo la que el Ministerio de Educación pretende mantener conectividad para prepararse también para el inicio del año electivo 2021? Sí, Nery. Esto tiene que ver con el regreso, ¿no? Tiene que ver con la apertura y tiene que ver con el protocolo que hay que aplicar. Nosotros, tal vez empezar explicando. Tenemos varios meses de estar trabajando en un protocolo de bioseguridad para el regreso seguro a clases. Este protocolo se ha trabajado con especialistas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Lo hemos discutido mucho, Nery, porque es un protocolo que además necesita de una fuerte inversión. Claro. Perdón, para poderlo hacer aplicado. Sin embargo, es un protocolo muy general que se aplica principalmente al sector público. La semana pasada, en coordinación con el despacho de la Primera Dama, la Secretaría de Innovación, que son siempre los que trabajan las plataformas, el CONA, el ISNA, el Ministerio de Cultura, lanzamos una plataforma que ya el inicio de un proceso de otorgar los permisos a cada centro educativo para la apertura. Entonces, ¿cómo se va a utilizar esta plataforma que está en el portal registro.crecerjuntos.gov.sv? Cada centro educativo, Nery, tiene sus propias particularidades y realidades. Hay centros educativos privados muy grandes que tienen facilidad para el distanciamiento. Sí, tienen buena instalación de más amplia. Para la bioseguridad hay otros que no, que van a necesitar otro tipo de medidas. Sin embargo, se le va a dar la facilidad de subir su propio protocolo a la plataforma para que salud y educación lo evalúen y sea aprobado siempre y cuando llene unos requisitos mínimos que están ahí en la plataforma. O sea, si usted es dueña de un colegio y usted quiere ir más allá de esos requisitos mínimos, perfecto. No hay problema, sí. Pero tiene que llenar los requisitos mínimos. Entonces, esto aplica para todos los centros educativos de todo tipo. ¿Privados y públicos? Centros, por ejemplo, de atención a la primera infancia que le llamamos CAPIS, centros educativos oficiales y privados, de educación especial, colegios, universidades públicas y privadas, academias de arte, academias e institutos que practican, enseñan algún tipo de deporte a los niños, también entran. Y los que enseñan algún tipo de lenguaje también. También, también, claro. Todos aquellos centros de formación que tienen un número de personas que están en un solo lugar, entonces ellos aplican, tienen que ser aprobados sus protocolos previos a la apertura. Quiero decirle que se ha recibido ya una cantidad importante de personas que han visitado la plataforma y que ya subieron su protocolo. Es decir, que la plataforma ya está habilitada para que desde hoy lo puedan hacer porque algunos van a abrir en enero, otros en febrero, bueno, habrá que esperar, ¿verdad? Entonces, pero desde ya pueden irlos enviando y cuando el Ministerio de Salud y de Educación los revisa, ellos van a recibirse una certificación, autorización. Le voy a describir un poco los pasos para los que nos están escuchando, qué es lo que deben hacer al entrar a la plataforma. Primero, ingresar a la plataforma y buscar la categoría correspondiente, ¿verdad? Ahí va a ver usted una serie de íconos, donde está el sector público, sector privado, artes, deportes, etcétera. Luego, en segundo momento, seguir el proceso que se le indica, según la categoría. Primero, completar el formulario, porque hay un formulario con todos los datos de la institución. En cuarto momento, completar el curso virtual. Esto incluye un curso virtual sobre el retorno de los estudiantes. Quinto, elaborar su plan de reapertura y cargarlo en la plataforma y adjuntar fotos como evidencia del protocolo de bioseguridad en las instalaciones educativas. Tengo que aclarar que haremos visitas. He salido a preguntar si se va a hacer una inspección. Se harán visitas, sí. Se revisará y se validará el plan y las evidencias del protocolo de bioseguridad de parte de salud y de parte de educación. Al ser validada la institución, recibir un certificado con sello de autenticidad para su reapertura. O sea que, si usted ingresa esta misma semana todos los datos, usted en unos días va a tener su aprobación y usted va a decidir qué día de enero abre. Puede abrir. Habrá en algunos momentos que puede recibir una observación de parte de los técnicos tanto del Ministerio de Salud como de Educación. Claro, sí. Alguna observación sobre las fotos, sobre los requisitos mínimos. O sobre las visitas que haga. O sobre las visitas, alguna recomendación para poderle dar el permiso definitivo. Nosotros hemos visto ya protocolos muy completos, ¿verdad? Que van más allá de los requisitos mínimos y que son excelentes, ¿verdad? Pero como les digo, son centros educativos que tienen posibilidades y tienen espacio. ¿Qué llamado hacemos, Ministra, a padres de familia para que realmente no se molesten? A veces hay quienes reaccionan de forma negativa ante la aplicación de las medidas biosanitarias porque hemos tenido un control de la curva, pero esto no significa que la pandemia haya terminado. ¿Cuál es el llamado de la Ministra para que haya también acompañamiento en este binomio de procesos de aprendizaje de padres de familia? Es muy importante eso, Nery, porque aquí somos todos responsables y no nos deberíamos de molestar. Al contrario, deberíamos de hacer equipo, deberíamos de trabajar y ese es el llamado a los padres de familia a trabajar de la mano con sus centros educativos, a verificar que los protocolos se estén cumpliendo y que su centro educativo cuente con el permiso y lo respete. Eso es bien importante. Al está ayudando al centro educativo y está protegiendo a sus propios hijos. Entonces, aquí en educación esta pandemia nos ha dejado una lección aprendida muy importante. No solo el centro educativo es responsable de la educación de sus hijos. Usted, padre de familia, es el principal, es el número uno, porque todas las pautas de aprendizaje, de relacionamiento social, de responsabilidad, de seguimiento a las indicaciones que se dan comienzan en el hogar. si yo desde el hogar y respeto todas las indicaciones de tránsito, cuando voy manejando mis hijos me van observando, si yo tomo alcohol y manejo, si yo irrespeto a mi pareja, si yo la agredo, si yo soy violento con mis hijos, si yo evidentemente transgredo las normas de convivencia social, sus hijos difícilmente van a seguir normas de convivencia social. Entonces, aquí estamos en un momento delicado de la vida del país. Gracias a todas las medidas que el gobierno ha tomado, la pandemia está contenida. Y si no veamos países como Estados Unidos que supuestamente son más desarrollados y más educados y nos damos cuenta que la situación es verdaderamente alarmante. Así que, sigamos así. seamos responsables, seamos corresponsables. Y una cosa muy importante es que ningún padre de familia va a ser obligado a mandar a sus hijos a los centros educativos. Cuando ya se reanude la actividad presencial o semi-presencial, ¿cómo comenzaremos, ministra? Mire, yo recomendaría a los padres de familia, ellos estimarán pues cuál es la decisión que van a tomar, pero los niños están ya bastante afectados de estar encerrados. Los niños extrañan a sus compañeros, extrañan sus maestros, extrañan su escuela. Desde el punto de vista de la salud mental, no es positivo seguir teniendo a los niños en casa. Eso sí, debemos de ser responsables y trabajar, como les repito, de la mano con las autoridades de los centros educativos donde van mis hijos para que mis hijos cuenten con las medidas de bioseguridad apropiadas. Ministra, bueno, ya se cerró el año lectivo 2020. Sí, ya se cerró. Ya se cerró. Vienen ahora los periodos de matrícula, habrá también disposiciones desde el Ministerio de Educación para estos periodos o se van a hacer comenzando 2021. Bueno, en realidad ya los padres de familia comenzaron a matricular a sus hijos. Ese proceso ya comenzó. Pero como les repito, es importante que los matriculen aunque el padre de familia decida en última instancia que el niño va a seguir estudiando desde casa. Y ahí hay un elemento bien importante que el padre de familia tiene que verificar en su centro educativo. que este cuente con las plataformas adecuadas, suficientes para que sus hijos le den seguimiento a los estudios desde casa. Y también los permisos, como dice usted, que en el caso de que sean ya actividades presenciales o semipresenciales, pues, que estarán autorizados. ¿Hay registro ya, Ministra, de cómo es el impacto de esta pandemia en cuanto a deserción escolar, absentismo, no sé cómo, qué categorías han hecho? Realmente eso y la evaluación de los aprendizajes lo vamos a conocer realmente cuando los niños están en la escuela. Dentro del protocolo nosotros hemos establecido que los primeros que van a regresar al aula son el personal administrativo precisamente para garantizar esas condiciones. Luego el personal docente. Los maestros van a estar ya preparados para cuando los niños lleguen, que esperamos sea la primera semana de febrero. Cuando los niños lleguen, ellos estén en capacidad de evaluar cuál ha sido el impacto en los niños, primero en su salud mental y segundo, cuánto han podido aprender los niños de lo que tuvieron que haber aprendido en el año 2020, según su nivel educativo. Aquí estamos hablando y quisiera ser muy clara en esto. los niveles de aprendizaje en el sistema educativo salvadoreño no han sido los óptimos en los últimos años y eso es un tema que nosotros hemos detectado cuando llegamos. El tema de la lectoescritura, el tema de la lectura comprensiva y lo que llaman los pedagogos la decodificación cuando usted empieza a leer. a eso hay una dificultad en los niños de primero a tercer grado, más el tema de las habilidades matemáticas. Nosotros no vamos a pretender solventar esas dificultades que tienen que ver con aspectos estructurales del sistema educativo, como por ejemplo la formación de los maestros, el hecho que los niños no han tenido siempre un libro de texto y la falta de apresto, la falta de estimulación de un niño que no ha hecho parvularia. Por eso es tan importante el peso que la primera dama le está dando al tema de la primera infancia, porque en los primeros siete años de vida se determina todo y la mayor parte de nuestros niños no llegan, no hacen parvularia, llegan directamente a primer grado. Entonces estos son problemas reales de aprendizaje que hay que enfocar, que hay que atender y que tenemos ya nosotros desde que llegamos estamos diseñando la manera de cómo ir solventando estas dificultades que no son pequeñas, que es la formación y la orientación de los maestros que también tiene que ver en esto. Entonces, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Ha habido un retraso en algunos alumnos que no sabemos todavía cuántos un retraso en los contenidos que tuvo que haber recibido pero no podemos confundir y hablar de deficiencias en los aprendizajes que venían ya desde hace mucho tiempo y que requieren de políticas articuladas y estructuradas que atiendan diferentes aspectos de la manera en que se educa y de la manera en que se forman los maestros. No vamos a pretender que durante la pandemia se superen esos aspectos. Entonces, tenemos que hablar de dos cosas diferentes, dos aspectos diferentes. Las deficiencias en los aprendizajes que con pandemia o sin pandemia hemos tenido y vamos a seguir teniendo pero primero Dios lo vamos a empezar a corregir y segundo el atraso que pudo haber habido durante la pandemia. Son dos cosas muy diferentes. Con estas puntualizaciones finalizamos nuestro programa esta mañana. Gracias, Ministra, por habernos acompañado. Que tenga un feliz inicio de semana hoy. Gracias, Nery, igual para usted y para todo el personal aquí de La Poderosa. Gracias.